Hoy vamos a continuar con nuestras series y las series van en diferentes vertientes. Hemos tenido diálogo electoral, gente que comunica y hoy vamos a retomar una iniciativa, una plataforma que hace un año aproximadamente lanzamos y que hemos ido desarrollando de manera paulatina que es conversatorio emprendedor, hablar con emprendedores, gente que tiene ideas de negocio, gente que ha emprendido, para darlas a conocer. Entonces, hoy hemos invitado a Yerlinde González, quien es una de las ideólogas de SuperLibery. Es una plataforma de comercio electrónico orientado al tema de supermercados. Y vamos a hablar con ella entonces de cómo surge este interesante emprendimiento dentro de la cuarentena. Ya lo tenemos por aquí. Saludo a la gente que se está conectando. Un abrazo grande. ¿Qué tal todo? Estamos bien. Gracias a Dios, Federico. Tú sabes que me acompaña mi esposo porque, como te dije ahorita, realmente la cabeza de todo esto es él y yo estoy acompañándole. En este proyecto que, como te había comentado, empezó hace unos años atrás y se retomó ahora producto de la pandemia. Pero ya pretendemos dejarlo fijo hasta que Dios quiera. Claro, claro. Bueno, yo les agradezco a los dos aceptar nuestra invitación para que, bueno, la gente conozca un poco de qué consiste SuperLibery. Pero antes, ustedes tienen que presentarse. ¿Quién es usted? Yerlinde González y su esposo. Y algunas generales de ustedes para entonces luego ir hablando sobre el tema. Ok, bueno. Yo soy Yerlinde González. Entonces, realmente a lo que me dedico es a la educación. Estamos en el área educativa, dirigiendo la parte del nivel inicial. Se escucha un bullito por ahí en los niños. No te preocupes, no te preocupes. Esa es la magia de los lives. Entonces, producto de que, pues, se cancelaron las clases y todos los demás, pues, entonces, desde ese momento, pues, he estado acompañando a mi esposo, a Giovanni, a, pues, ayudarlo con este proyecto, a iniciarlo, ¿no? Y, bueno, hemos estado de la mano, pues, creando ideas, generando cosas nuevas. A medida que el cliente no los pide, pues, cambiando cosas. Ese prácticamente ahí es que estoy yo, realmente. Más en la comunicación, como te dije, con el cliente, el lenguaje, de cómo vamos a resolver ese problema a ese cliente o a esa clienta. Y, en fin, tú, mores, vamos. Bueno, entonces, yo soy Giovanni. Nombre Giovanni Corona. Siempre he estado ligado, más o menos, a la industria de retail o de supermercados. Ok. Ya tengo experiencia de alrededor de 22 años en el sector. Perfecto. El emprendimiento inició hace exactamente, hace cuatro años, la idea de Super Libre, y cuatro años y unos dos meses, puntualmente, para el mes de marzo del 2016. Ok. Eso fue una idea que tuvimos a raíz de nuestro principal negocio, que es Diaco, que es un almacén de venta de productos de consumo masivo. Entonces, ya que teníamos la plataforma y la estructura, en ese momento nosotros iniciamos a dar servicio de venta de productos de consumo masivo a casas de familia. Sin embargo, recuerdo, como ahora, que en ese momento, el negocio, puntualmente, Diaco, que es el almacén, tenía un crecimiento muy grande, y nosotros decidimos, a tan solo unos seis meses de haber emprendido Super Libre, darle más carácter al almacén que las compras a domicilio. Sin embargo, ya ahora, con el asunto de la pandemia, de esta situación que nos afecta, a mediados de marzo, tercera semana más o menos de marzo, llamamos a los contactos para que nuevamente nos pasaran el logo, nos pasaran la línea gráfica, unos detalles que hacían falta para nosotros retomar con fuerza esa idea. Y la verdad es que ha sido un éxito el día de hoy. Al diario sacamos alrededor de 15, 20 compras a casa de familia. Es una demanda interesante, pero Super Libre siempre nació como una plataforma online. No. No. Super Libre nació en una hoja de Excel. Ok. Nosotros ideamos un documento en Excel, en ese momento, que tenía uno, doscientos, doscientos y algo de artículos. Prácticamente eso, en ese momento, lo hacíamos con las personas allegadas. Ya. Ese documento se lo enviábamos, nos lo llenaban por correo, nos lo enviaban y le dábamos el servicio prácticamente en 24 horas. Perfecto. La plataforma online inicia prácticamente por la demanda de plataforma tecnológica para la gente en la comodidad de su casa, en el celular, aprovechando. Ok. No, y una manera también de organizarnos, porque no es lo mismo que un cliente te escriba por WhatsApp, después diga, ay, mira, yo te pedí esto y ahora quiero agregar algo más. Entonces, atender por WhatsApp, junto con todas las demás cosas que uno tiene por ahí, es mucha. Entonces, la página web, más que darle una facilidad al cliente de que pueda ver lo que tenemos y de poder actualizar el pedido, es también una manera de organizar y recibir los pedidos de una forma, o sea, en un orden. Y también nosotros llevar una estadística de la página. Claro, y para que no se le escapen cosas, porque un pedido por WhatsApp, imagínate que te pidan algo y ya, entonces, el repartidor salió, eso sería un doble costo para ustedes, y atraso para el cliente en cuanto a la entrega rápida, vamos a decirlo así. Correcto, correcto. Exacto. Ok, entonces, surge la plataforma online, ¿cuántas categorías tiene la página en la cual yo puedo entrar y pedir? ¿Y hasta qué cantidad de productos o es por cantidad de productos los pedidos por monto específico? No, no, no. Nosotros, eso era un tema de discusión al inicio, sobre qué cantidad de productos podíamos darle servicio a un cliente. No tenemos mínimo, ni en SuperLibering, ni en el almacén, en sentido general. Nosotros no tenemos mínimo. Siempre hemos puesto como norte el servicio. La plataforma del servicio para nosotros es lo más importante, poder llegar al cliente sin importar el monto. Perfecto. No sé si responde la... Sí, sí, te lo pregunto por eso, porque mucha gente puede estar pensando y puede estar viendo y decir, bueno, pero siempre hay condiciones para hacer el tema de los pedidos online, y es bueno que la gente esté edificada con relación a esto. El método de pago que ustedes utilizan para los clientes, Paypal, tarjeta de crédito, ¿cómo se está manejando? La pasarela de pago. Nosotros tenemos tarjetas de crédito, menos American Express, esa no la tomamos. Sin embargo, después todas. Transferencia también. O efectivo, como la gente le sea más cómodo. Pero ya la gente normalmente utiliza la tarjeta de crédito. Entonces, uno de nuestros colaboradores, cuando le lleva la compra, lo que hace es que le lleva el verifón para que el cliente pague con tarjeta. Ok. No te preocupes, porque ese va a ser obeso, serán los herederos. Entonces, dime, mi amor, dime. Entonces. ¿Es un número nueve? Sí. Entonces, no se paga por la página, o sea, el verifón hay que llevarlo a la casa, porque si, por ejemplo, un cliente pide una libra de yuca, puede ser que le dé 0.98, como puede ser que le dé 1.90, y eso se despacha después que el cliente hace el pedido por la página. Entonces, el precio, o sea, perdón, la totalidad puede variar, o te da de más a lo que dice en la página, o te da de menos. Entonces, por eso todos los pagos se hacen al momento de la entrega, más que todo. Ok. Entonces, la zona de acción de ustedes para entrega, ¿cuál es? ¿Cómo está delimitada? Todo Santo Domingo. Santo Domingo Oeste, Norte, sí. Todo lo que es antes del peaje, nosotros lo llegamos. O sea, nosotros hemos llevado pedidos por el hipódromo, Los Alcarrizo, Villamella, y claro está la zona metropolitana. El delivery son apenas, para la zona metropolitana, son 150 pesos, no importa el monto de la compra, y ya lo más lejos, 250 pesos tampoco, no importa la compra. Cuando Giovanni hablaba de que no hay mínimo, realmente no es que nosotros le queremos poner un mínimo al cliente, o sea, y que no, que 3 mil, claro está, si un cliente, no son un colmado, o sea, si un cliente pide, yo quiero una libra de papa, y que me la tragan a la zona oriental, realmente no, o sea, no, o sea, se lo especificamos al cliente, bueno, una libra de papa, mover el cambio por una libra de papa, claro, Pero si el cliente pidió 1,500, 2,000 pesos, se le lleva, no importa donde sea que esté. Ok. Sí, eso es importante, el tema del servicio, porque hoy en día, a raíz del COVID, los clientes tienen acompañamiento de las marcas, más que quizás tú le puedas ofrecer un descuento, en un producto, en un servicio, sino que la marca esté presente, que esté consciente de que si yo necesito un servicio, pues la marca ahí está. Si ustedes abarcan Santo Domingo, antes del peaje, toda la zona, significa que tienen una buena, una buena estructura de distribución, porque para entregar en 24 horas, o quizás antes, depende del tipo de pedido, se necesita una buena distribución. Sí, seguro, contamos con una flotilla de tres vehículos actualmente, dos camiones, y una, y una minivan, que es la que nos ayuda mucho con el asunto de poder agilizar más, la entrega. Ok, a raíz del surgimiento de la página web, ustedes están pensando también, una app, para que, o asociarse con un establecimiento en específico, me explico, o sea, si yo voy a pedir una pizza, la gente, Uber Eats, Globo, pedido ya, etcétera, ustedes están pensando por esa misma vía, a razón de lo que me dijeron, de que van a dejar ya la plataforma hábil. Mira, de verdad no quisiera con esta opinión, o sea, no quiero, con lo que voy a decir, no quiero pues quitarle mérito a todos esos servicios de delivery, pero nosotros hemos preferido el servicio de delivery, tenerlo exclusivamente nosotros, porque muchos clientes han llegado a nosotros por un mal servicio de delivery, en el sentido de que yo pedí esto, me llegó otra cosa, o yo pedí tal cosa, no me llegó, o no me llegó el 70% de lo que pedí, entonces nosotros preferimos un servicio más personalizado, de que lo que sea de error que se cometió, nosotros asumimos eso, es decir, si a un cliente se le quedó, una lechuga, nosotros damos el viaje a donde sea que haya que ir por esa lechuga, porque es responsabilidad de nosotros de que esa lechuga se haya quedado, entonces no nos gusta que el servicio se vea perjudicado en manos de un tercero, por lo menos con lo que estamos ofreciendo ahora. No, y además, en el inicio, en el inicio, como ustedes están dando un paso, aunque tienen el expertise del tema de proveer, están vinculados al mundo retail, sobre todo tu esposo, pero como están incursionando en un mercado nuevo, que es el comercio electrónico, porque este es comercio electrónico, tienen que adentrarse mucho y ser la cara del negocio, y eso es muy importante, eso da mucha confianza, miren, yo los conversatorios los hago muy interactivos, y voy leyendo los comentarios, Vanessa, Vanessa Espejo, nuestra compañera, porque somos padres, ¿verdad? Sí. Todos estamos vinculados en el colegio, los mejores, Bian Abraujo, que es mi colega comunicador, míos todos, parece que Bian es asido, Laini, también, sí, aquí está Kianzi, guau, pero ustedes están pegados, están pegados, mira, entregan todo, soy testigo, María, Kianzi también, eso es muy importante, el tema de la personalización del servicio, por lo que les comentaba anteriormente, la gente está buscando ahora mismo, mucha experiencia, más que poca producto, hay demasiado, y empresas de servicio hay muchas, pero cuando tú le pones el sello, que te identifica, eso es muy importante. ¿Tú me tenías algo que decir, Laini? Sí, de verdad, para nosotros es muy importante, el buen servicio, o sea, nosotros hemos tenido clientes, muy mayores de edad, que no manejan una página web, que no manejan ni siquiera en el WhatsApp, y nosotros le hemos cogido el pedido por teléfono, incluso, hay clientes, que a veces quieren pedir, cosas de más, porque, le gusta tener cosas guardadas en la nevera, para que por si llega un momento en el que eso se acabe, y nosotros de alguna manera u otra hasta le aconsejamos, mire, usted no puede comprar esa cantidad de lechuga, esa cantidad de lechuga se le va a dañar, eso es un producto perecedero, entonces, es mejor que usted compre, lo compre semanal, a que usted lo compre todo, y te puedo decir algo, es vendiendo que estamos, pero no queremos, ser vistos, como un negocio, de que lo que queremos es vender, y punto, o sea, yo soy de la que exijo servicio, en todo, entonces me incomodo muchas veces, cuando yo llamo a un sitio, cuando me están atendiendo, donde no me siento, que se me está dando el servicio, excepto cuando me venden, entonces, nosotros realmente, hemos ayudado mucho, a muchas personas mayores, a que puedan tener la compra en su casa, y hasta buscándole cosas específicas, sobre todo a personas diabéticas, de cosas que no tenemos en el negocio, para que no tengan que salir, es decir, en ese sentido, creo que, ese es el camino, que ahora mismo nosotros quisiéramos llevar, que la gente se sienta cómoda, y mucho menos, y que no se sienta engañada, ni nada por el estilo. En el caso, en el caso, sí, adelante hermano. Con respecto a la plataforma, de Uber Eats, pedidos ya, exacto, toda esa plataforma, me he dado cuenta, que dan servicio, de comprarte cosas, en el supermercado, y algo por la que, no hemos querido, quizá, hacer contacto, o no hemos tenido contacto, de alguna de esas empresas, es porque, no es solo un tema, de personalización, sino, de mantener la, la calidad, de lo que tú vendes, no es lo mismo, tú mandar a comprar, por ejemplo, un salmón, o mandarte a comprar detergente, mandarte a comprar, varios tipos de productos, hasta en el empaque de eso, hay que tener cuidado, entonces, claro, no es lo mismo, una persona que no tenga experiencia, que te eligue, por ejemplo, un detergente, con un salmón, un detergente, con una lechuga, una contaminación cruzada, para ser específico, con el concepto, a lo que nosotros hacemos, que es totalmente, todo separado, por categoría, inclusive, nuestra facturación, es por categoría, en el sistema, para que se organice, de esa misma manera, o sea que ya, detrás de esto, hay una planificación hecha, nosotros, hasta en la forma, en la que montamos un camión, es pensada, para entregar, para hacer una entrega, rápido, o sea, eficiente y eficaz, a la misma vez, sin descuidar el servicio, que es lo más importante, una cosa, hasta qué hora, se reciben pedidos, para entregar, nosotros trabajamos, de 7 de la mañana, a 5 de la tarde, el negocio abre, a las 7 de la mañana, las operaciones, y finaliza, a las 5 de la tarde, de lunes a lunes, no cerramos, solamente cerramos, viernes santo, 24 y 31, después los otros, 362 días del año, trabajamos, eso es tipo farmacia, eso es, abierto las 24 horas, sí, porque en realidad, la gente tiene necesidad, de las 24 horas del día, el pedido, lo que pasa, es que un pedido, que tú realices, pasado la 12 del mediodía, una de la tarde, si las condiciones, lo permiten, sobre todo de logística, nosotros te lo enviamos, el mismo día, de lo contrario, ya entonces, lo ponemos, lo pautamos para el próximo día, primera hora, claro, eso es importante, mencionaste algo importante, con relación, a la contaminación cruzada, regularmente, la gente, no sabe almacenar, los alimentos en la nevera, no sé si lo han pensado, pero se me surge, así mismo, ustedes crearle, como una especie de guía, de manipulación de alimentos, dentro de la nevera, o sea, como para saber separar, no sé, que puede ser un plus, un valor agregado, para sus clientes, sí, claro, es algo que se puede hacer, es algo que, se puede trabajar, inclusive, en lo inmediato, sin embargo, mientras, quizá demos ese paso, nosotros sí garantizamos, un almacenamiento correcto, contamos con dos cuartos fríos, y contamos con congeladores, suficientes, por ejemplo, las pastas, las harinas, la bebida alcohólica, las, la categoría de picadera, todas esas categorías, nosotros las almacenamos, un cuarto frío, que eso no está en la intemperie, nosotros lo manejamos, bajo temperatura controlada, y ya luego, lo que es fruta, verduras, víveres, vegetales, y embutidos también, lo manejamos, en cuarto frío, claro, y el, y la manera del empaque, también, como mencioné ahorita, es un plus, porque nosotros empacamos, en el momento, empacamos en ciflops, las personas reciben, la mercancía, recién empacada, y todo separado, o sea, que cuando le llega al cliente, la mercancía, a su casa, va a recibir, en una funda, los embutidos, en una funda, las carnes rojas, en una funda, las carnes blancas, en una funda, los pescados, los mariscos, los víveres, le llegan en una funda separado, o sea, que le llega a todo separado, porque ya como, como te mencioné ahorita, el tema de la experiencia, algo que aporta mucho valor, y algo que el cliente, los recibe, claro, bueno, yo creo que, ustedes han, eh, ustedes son, nacidos en la cuarentena, como yo le llamo, a este tipo de negocio, sí, y le comentaba a Gerlin, que en realidad, mucha gente quizás, quiere dar un, quiere dar el paso, y, y no tiene, quizás, la determinación, ustedes lo lograron, hay mucha gente, que quizás, ustedes son un referente, para hacerlo, eh, y en, en un paso, o en una, en algo que, que la misma cuarentena forzó, que es, dar el paso hacia lo digital, ustedes no nacieron en lo digital, pero, la situación los llevó a lo digital, y han tenido éxito, eso es lo importante, la adaptación, a, a este proceso, seguro, no, y otra cosa, Federico, eh, si a ti te llega, algo que no te haya gustado, mira, Gerling, la verdura, eh, me llegó un poco mareada, o mira, eh, no me, no hay problema, es decir, lo que nosotros, llevamos los hogares, es 100%, eh, con garantía, es decir, si hay algo que a ti no te llegó, como te gustó, no hay problema, nosotros te llevamos, otra vez, como te guste, y tú nos retornas, lo que recibiste, que no te haya gustado, por ejemplo, hubo una clienta, hace poco, que pidió chuleta ahumada, para ponerte un caso, pero a ella no le gusta, la chuleta ahumada, con mucha grasa alrededor, entonces ella dijo, mira, no me gusta, con mucha grasa alrededor, por favor, búscamela, que no, no tenga grasa, y le dijimos, no, no hay problema, o sea, te la vamos a cambiar, simplemente, eh, se la cambiamos, y feliz, amén, es decir, mira, la yuca, cuando la pelé, estaba bañada, no hay problema, te la vamos a, y el chofer, da un viaje, por una libra de yuca, si el cliente, no le gustó, como llegó, es decir, que si no te gusta, nosotros, te lo recibimos, otra vez, y para temas de devolución, hay un tiempo en específico, es decir, después que el cliente recibe, tiene un tiempo en específico, para hacer alguna reclamación, o devolución, por lo menos, en las siguientes 24 horas, porque, como te decía ahorita, hay productos perecederos, entonces, si me llamas a la semana, para decirme que la lechuga se dañó, pues dependiendo de donde la pusiste, o donde la dejaste, la lechuga se puede dañar, entonces eso no lo controlamos, claro, pero aún así, se lo cambiamos, sí, aún así, se lo cambiamos, eso no es, bueno, yo tuve hoy un caso, por ejemplo, te puedo poner el ejemplo de hoy, a final de la tarde, de que el lunes, yo mismo tuve que salir, en un momento determinado, entre alguna compra, donde la señora Dewy Peña, y ella me escribió, creo que fue el martes, me dijo, mira Giovanni, solamente para que verifiquen, la lechuga, se estaba como empezando a oxidar, y parece que al cilantro ancho, el frío le dio muy duro, y le quemó algunas hojitas, hoy, por ejemplo, hubo chance, y fuimos y se lo cambiamos, y ella, nos llamó, nos dijo, mira, pero no era necesario, que vinieran por eso, yo le dije a ella, le hice una anécdota, de que hace alrededor, de casi dos años, a nosotros, se nos quedó un jamón, por error, y nosotros fuimos a San Pedro, a llevarlo, eso no lo hace, ninguna empresa, nosotros no tenemos mínimo, nosotros sabemos, ir a boca chica, llevar 10 cartones de huevo, a un cliente, y de allá para acá, se comen su pecajito, porque vale la pena, claro, yo entré a la página, esos 10 cartones de huevo, a San Pedro, un cliente ya nuestro, claro, por el tiempo, que tiene con nosotros, pues merece, que se le lleve, 10 cartones de huevo, hay algunos detalles, que son muy importantes, tomarlo en cuenta, y que tienen que ver, mucho con la personalización, por ejemplo, nosotros iniciamos, y eso es algo, que no lo hemos promocionado, porque todavía, no tenemos bien armada, la estructura, lo que es comprar, algunas cosas, en el supermercado, porque, no lo mismo, tú competí, con una tienda, de dos, tres, cuatro, cinco mil metros, que tienen, 16, 20 mil artículos, exacto, a lo que nosotros, estamos haciendo, y ya nosotros, iniciamos un proceso, de servicio, de que por ejemplo, tú quieres filete, de chillo fresco, y te lo mandamos a comprar, lo único que hace servicio, si ya toma, un poco más de tiempo, exacto, y ya, a las personas, que son clientes, frecuente, y te ponía el ejemplo, de ir a San Pedro, por ejemplo, a Llevo Ungemón, a los clientes, que ya tienen, mucho tiempo, con nosotros, por la parte, del almacén, y ya lo estamos haciendo, eso, por la parte, de Superlivery, nosotros, no tenemos mismo, o sea, nosotros, hoy, nosotros fuimos, al toro, en guerra, a llevar, 10 cartones de huevo, eso no lo hace nadie, 10 cartones de huevo, son mil y pico de pesos, al final, al final, aquí, lo más importante, y hemos basado, nuestra estrategia, de negocio, en servicio, servicio, es muy importante, ¿cuántas categorías, ustedes tienen en la página? Yo entré a la página, la página está muy bien, distribuida, está bien categorizada, me parece que son 11, tenemos granería, aceites, abarrotes, desayuno, carne, pescado, pescado, algunos lácteos, están ahí, también, desayuno, que es una categoría, que está muy completa, picadera, bebida, sí, con eso de los desayunos, ahora, los desayunos personalizados, eso está muy en boga, mucha, pero ya es algo preparado, eso es algo preparado, me refiero a la categoría de desayuno, a cereales, leche, me refiero a eso, harina de panque, me refiero a eso, ya, perfecto, me decías, Yelly, no, 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 que hay gente que, por ejemplo, dice, conchale, pero que, ustedes tienen el plátano a tanto, pero en una camionetica, lo venden más económico, o en el súper, lo venden dos pesos más barato, que ustedes, bueno, realmente, nosotros estamos evitando que des un viaje al súper, es decir, tú tienes que, primero, un tiempo valiosísimo, porque ahora mismo el tiempo, bueno, toda la vida el tiempo ha sido valioso, pero ahora más, porque ahora todo el mundo anda oyendo, pero, entendemos que los precios que manejamos, son precios asequibles, para tú evitarte un viaje al súper, o por lo menos, o por ejemplo, deja que uno de las camionetas te engañe, los otros días fueron, los otros días fueron al negocio, una, un señor vendiendo, limones, vendiendo limones, o qué sé yo, y los muchachos decían, ah, ese tiene la lata cortada, y yo como la lata cortada, porque yo no me parezco nada de eso, como que cortan la lata, y tú crees que te están dando una lata, pero te están dando la mitad, yo digo, claro, le ponen un cartón, le ponen un cartón, dejan un vacío, y cuando te lo echan, bueno, se abulta, y tú piensas que te están vendiendo la lata, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, si ese te vende quizá, el limón más barato, pero, probablemente te engañe, exponerte en el mercado, a esta altura del juego, tampoco es lo más ideal, eh, y la comodidad tiene un precio, exacto, y algo, y algo muy importante también, la inocuidad de los alimentos, lo mismo tú tenés, una guaguita atrás, cogiendo sol, la gente hablándole arriba, por ejemplo, a lo que, al paso ya que nosotros estamos, nosotros almacenamos todo en cuartos fríos, todo lo seco en seco, a seis pulgadas del piso, eh, prácticamente todos los criterios que manejamos, en el negocio, son de ser safe, o sea, que es una herramienta muy importante de trabajo. Claro, bueno, bueno, yo, yo me voy a hacer cliente, a partir de hoy, sobre todo para pedir mi cervecita, los fines de semana. Nosotros hacemos varios combos, tuvimos un combo de amigos, eso estoy viendo, Lain, Lain está escribiendo aquí, y dice, que ellos tienen combos cada semana. Bueno, sí, eso es importante, los combos, sí, eso lo hicimos. Iniciamos esta semana puntualmente, nosotros hicimos unos combos, para tratar de movilizar un poco, facilitar la vida un poco al cliente, pero ya esta semana, y desde esta semana en adelante, tenemos un calendario mensual, eso es una información comercial interna, pero bueno que la gente sepa, que toda la semana vamos a tener ofertas, esta semana completa, nosotros tenemos ofertas, en todas las pastas, de la marca princesa, y en toda la salsa para pasta, de la marca Homes. Ya la semana que viene, ya a partir del domingo en la tarde, luna a primera hora de la mañana, a través de Superliberi RD, y de Instagram, se pueden enterar también, de la oferta que vamos a tener, durante toda esa semana completa, y así nos vamos a mantener, interactuando con el cliente, toda la semana también con ofertas, porque no es solamente vender, sino que la gente se sienta, que tiene, que tiene algún respaldo, alguna economía detrás de, si tú, si tú también comparas, por ejemplo, los precios que nosotros tenemos, con otras marcas parecidas, otras marcas, que hacen lo mismo, otra competencia, te podrás dar cuenta también, que el margen, el costo de nosotros, es mucho menor. Claro, bueno, gracias a ustedes dos, Jelen y Giovanni, un abrazo de verdad. Gracias a ti por invitarnos, gracias. Claro, siempre a la orden, y la gente que visite, Superliberi, arroba Superliberi RD, eso es en Instagram, por ahí usted puede conseguir, todas las informaciones, referente a, este emprendimiento, de dos dominicanos, que aprovecharon, esta situación, para todo su conocimiento, trasladarlo, a una plataforma tecnológica, que le ha dado, muchos resultados, así que, nos reiteramos a las órdenes, un abrazo, a esa princesita, que estamos allá atrás. Hola, estos son amigos míos. Bueno, se les quiere, feliz fin de semana, y de verdad, cuando las novedades, sigan surgiendo, tienen un aliado de este lado. Gracias, gracias.